Cómo te ríes cariño Qué lindo tiene los labios Y no los puedo besar Ay, qué risa Si te ríes tu vencina Si me miras me engloquece Y me llena de ilusión Ay, qué risa Son tus ojos verdes claros Tienes tu color de rosa Y tu boca tiene miel 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 Baila cariño lindo Ay, qué risa Qué bonita risa tienes Qué lindo tienes los labios Y no los puedo besar Ay, qué risa Si te ríes tu vencina Si me miras me engloquece Y me llenas de ilusión Qué risa Qué risa Son tus ojos verdes claros Tienes tu color de rosa Y tu boca tiene miel Y tu boca tiene miel Y tu boca tiene Y tu boca tiene ¡Vaya mi nena! ¡Vaya mi nena! ¡Vaya mi nena! ¡Vaya mi nena!